Buenos días con todos. Como ya sabemos, a partir del periodo de septiembre del 2018, es obligatorio el uso de la nueva plataforma virtual para hacer la declaración. Sin embargo, SUNAT también ha sacado una resolución hace unos días en la cual establece que cuando por causas no imputables al contribuyente yo no puedo usar esta plataforma, puedo usar temporalmente el PIT 621 hasta diciembre de este año. Pero la norma es clara, dice que por causas no imputables al contribuyente. ¿Qué quiere decir? Se entiende que cuando hay problemas de sistemas del portal de SUNAT voy a poder usar el PIT sin problemas hasta el 31 de diciembre de este año. Ahora, hay dos medios para hacer la declaración. No sé si conocerán. Una es esta que está aquí en el portal y otra es este programita en la cual se tiene que descargar del portal de SUNAT. Le voy a dejar la ruta en el video de un tutorial que he hecho de cómo descargar este sistema de declaración que es parecido al PDT. Lo primero que tenemos que saber es por dónde vamos a declarar. Si por este programita o directo por el portal de SUNAT. Les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a ingresar a esta opción, por ejemplo. Ingresamos aquí. Colocamos nuestro RUG Usuario y clave. Y aquí, en esta opción de declaración, declara fácil IGB Renta Mensual. Nosotros vamos a empezar a llenar. Pero, ¿qué pasa? Esta plataforma que está directamente en el portal ha sido diseñada para un determinado tema. Ahorita lo voy a explicar. Miren, vamos a... Como es obligatorio a partir de septiembre, yo quiero declarar justo septiembre de 2018. Y aquí, el sistema solito me reconoce si es una declaración sustitutoria, rectificatoria o es original. En este caso es una declaración original. O en el tipo de moneda que en soles llevamos nosotros. Y aquí nos hace una pregunta si la declaración se presenta sin movimiento. O sea, ¿qué quiere decir si es en cero? Si es en cero, colocan sí y automáticamente todo se va a llenar y van a poder presentarlo más rápido. En este caso, no. No es sin movimiento porque sí he tenido compras y ventas. Ahora, aquí, por ejemplo, me da un aviso de a qué tributos estoy afectando. Al IGB en este caso y al impuesto a la renta, en este caso al régimen especial. Pero, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que ustedes estén en el régimen especial y quisieran cambiarse al general o al MIP. No hay problema. Como de acuerdo a norma, uno puede cambiarse del especial al general o del especial al MIP en cualquier mes del año. Ustedes simplemente colocan al régimen que se quieren cambiar y de ahí en adelante ya no va a haber ningún problema. Entonces, acá nos sale un aviso en las cuales se está guardando de manera automática nuestra declaración. ¿Correcto? Lo colocamos aceptar, entonces. Y aquí vamos a colocarnos otro siguiente. Ahora, nosotros, por ejemplo, si nos damos cuenta, estas casillas que nos muestra están vacías y nos muestran con casillas limitadas, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros hubiésemos presentado, por ejemplo, los libros electrónicos de esta empresa, nos cargaría de manera automática la información. Inclusive nos cargaría con información de las demás casillas, ¿no? Ahora, como en este caso, por ejemplo, solamente nos está saliendo la columna de ventas grabadas y ventas no grabadas, perdón, ventas grabadas y compras grabadas, si nosotros necesitaríamos utilizar las otras casillas, las de ventas no grabadas, las de exportaciones o compras no grabadas, definitivamente no podemos llenar por esta opción, ¿no? Tendríamos que ingresar a este aplicativo. Ahorita voy a ingresar, ¿ya? Entonces, en caso de ustedes estén elaborando a través de la plataforma virtual de Sunar y no encuentran la información que ustedes necesitan, porque se entiende que es como una declaración simplificada, parecida a la declaración simplificada que ya existía, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, si yo colocaría 100 de compras, 100 de ventas, 50 de compras, me está saliendo a pagar un impuesto de 9 soles, ¿no? Coloco Siguiente y aquí, igual coloco el monto de las ventas para que se calcule el impuesto a la renta. Esto se me deshabilita porque esto solamente es para el régimen MIPO General. Coloco Siguiente. Y aquí ya se me estaría calculando los impuestos a pagar, ¿no? Obviamente que aquí se me va a mostrar las percepciones de manera automática en caso de quienes me hayan emitido facturas electrónicas o comprobantes de percepción o retención de manera electrónica. Va a salir de manera automática. Y ya estaría. Después ponemos Validar, Agregar a Bandeja y Presentar. Pero cuando, recuerden siempre que en esta casilla que dice importe a pagar, solamente van a colocar estos montos cuando lo van a pagar por internet o lo van a pagar ahí mismo con su cuenta de tracciones. Si no lo van a pagar por internet, aquí colocan cero. Aquí también colocan cero. Y luego, este, acá responden si desean acogerse a la ley del IGB justo, colocan que sí. Aquí, validan y agregan a la bandeja y lo presentan, ¿ya? Ahora, pero recordemos de que si nosotros queremos utilizar otras casillas de las que no están aquí, vamos a tener que ingresar por este módulo. Voy a ingresar, ¿ya? Para enseñarlas también. Iniciamos sesión. Aquí podemos ingresar, inclusive sin internet, también podemos ingresar en ese módulo. Esperamos unos segundos que se actualicen, así demora unos segundos. Entonces, aquí ya tenemos el, este es el aplicativo. Que les decía que es el programita que hay que descargar. El programa elaborado para PC. Entonces, nosotros igual tenemos la opción de IGB renta mensual. Ingresamos, miren, vamos a ver aquí. Acá cerramos esta ventanita. Y aquí colocamos el periodo, ¿no? Periodo septiembre de 2018. Igual. Así demora unos segundos a veces. Que reconozca todo. Entonces, acá de igual forma, ¿no? Nos está votando que esta es una declaración original. Que estamos afectos a IGB y al régimen especial. Y aquí, por ejemplo, aquí nos hacen una pregunta, ¿no? Si hemos realizado ventas o compras no grabadas. Por ejemplo, si lo dejamos tal cual. Ponemos siguiente. Y aquí ya me están saliendo varias casillas de las que no salían en el otro lado, ¿no? Por ejemplo, salen las ventas grabadas, los descuentos de ventas grabadas, las exportaciones, las exportaciones embarcadas. Y las demás casillas, ¿no? Y en compras, me salen compras grabadas, compras no grabadas y compras por importaciones no grabadas, ¿no? Pero aquí hay una pregunta que me hacen, ¿no? En este caso, me están haciendo la siguiente pregunta. Si he realizado ventas no grabadas en los 12 últimos meses. Entonces, yo le voy a colocar que sí. Y aquí se me va a habilitar la siguiente información. Las que no estaban. ¿Se acuerdan que estas casillas no estaban? Las de aquí abajo. Entonces, si en caso yo realizo ventas no grabadas. Voy a tener que colocar aquí también la información que corresponde. Voy a hacer un tutorial en unos días o de repente hoy mismo. Para que sepan cómo hacer una declaración con ventas no grabadas. Y aquí de igual forma, ¿no? Como yo estoy colocando que tengo ventas no grabadas. Voy a llenar la información que corresponde para hacer mi declaración. Cosa que esta opción de la plataforma virtual no la tiene, ¿no? Esas tienen casillas limitadas. Entonces, esa es la diferencia en todo caso. En el uso del declarafácil a través del mismo portal. O a través del aplicativo PC que uno tiene que descargar desde el portal de Sunar. Que es este, ¿no? Y aquí de igual forma yo colocaré, ¿no? Tantas ventas he tenido, ¿no? Tantas ventas he tenido. He tenido ventas no grabadas también de 50, por ejemplo. Compras he tenido 50. Y renta he tenido 150, ¿no? Que son las ventas de ambos, ¿no? En este caso, obviamente, las demás casillas se me deshabilitan. Porque eso solamente es para el régimen general o para el régimen mismo, ¿no? Y así sucesivamente. Y de igual forma. Entonces, aquí me sale a pagar, igual, 9 soles por IGB, 2 por renta. Y aquí llenaré las casillas que correspondan. Ya saben que si lo van a pagar por internet o con su cuenta de detracción, esto lo dejan. Y si no, simplemente lo borra. Yo, por ejemplo, lo voy a pagar con guía de pago varios. Coloco 0. Aquí también coloco 0. 0. Aquí coloco que sí quiero acogerme a la ley del IGB justo para que se prorrogue el pago del IGB hasta 3 meses sin un sol de interés. Pongo validar. Y me salió en el aviso que las casillas son llenadas correctamente. Coloco aceptar. Así me van a colocar. Y luego agregar a bandeja. Y ustedes, cuando ya estén seguros de que la información está correcta, le va a salir un avisito. Vamos a ver qué carga. Ya. Si ustedes, por ejemplo, quieren presentarlo, le van a dar clic aquí. Y aquí recién se va a tomar como presentado su declaración. Pero, si ven que ahí, quieren ver qué es lo que han llenado, acá colocan ver preliminar. Y aquí le va a salir la información de la empresa. Cuándo han llenado en ventas. ¿No? Cuándo han llenado en ventas. Cuándo han llenado en compras. Y la determinación de la deuda, ¿no? Que es 9 soles en IGB y 2 soles en renta. ¿No? Y se podría decir, amigos, que esto es una de las pequeñas diferencias. Es que tiene el DeclaraFácil, que es a través del mismo portal. Y la información que se declara a través de este aplicativo, que es del PC. ¿No? Entonces, si ustedes son obligados a declarar libros electrónicos y lo presentan antes de hacer su declaración, obviamente, preséntenlo por aquí porque le va a aparecer toda la información cargada. No van a tener que llenar nada. Y si no es su caso, también lo pueden hacer por aquí. Pero recuerden que si no tienen las casillas completas, si solamente hacen ventas grabadas y no grabadas, no hay problema. Lo pueden hacer por aquí. Pero si además hacen compras no grabadas, o exportaciones, o ventas no grabadas, van a tener que hacerlo a través de este módulo. ¿Sí? Bueno, amigos, me despido. Compartan el video y denle me gusta, por favor. Hasta la próxima.